muy buena gente que tal estáis aquí space bienvenidos a la guía definitiva del farmeo de héroes de rango s esta guía tenía pensado subirla la semana que viene pero me veo obligado a subirla hoy porque estoy acabo de subir el vídeo de la guía definitiva del prana de farmeo de prana y básicamente leyendo los comentarios y demás he dicho tengo que sacar el vídeo ya porque es que hay mucha información por ahí que no está bien descrita y más que nada pues por ayudar sobre todo a aquellas personas que luego vayan a los comentarios y digan hostia esto es verdad o entonces vamos a ver bien porque recordar recordar que en el vídeo del prana os enseñaba que con el mismo número de cartas con el mismo número de cartas de monstruo de dos estrellas o de tres prácticamente obtener o conseguir el prana de 2500 como estáis viendo aquí de un héroe de seis estrellas rango a pues con el método del farmeo del prana con las mismas cartas de monstruos si vendíamos en vez de un héroe de rango a cuatro héroes de cinco estrellas que era lo que podíamos obtener con el mismo número de cartas vale con el mismo número de cartas ya sé que con dos rango a cinco estrellas obtengo un seis pero con el mismo número de cartas de monstruo puedo obtener o bien cuatro o cinco estrellas rango a o bien un cinco estrellas rango a perdón seis estrellas rango a entonces como estáis viendo el método de farmeo ya digo ver el vídeo ver el vídeo si no habéis visto todavía pero que básicamente se centraba en esto entonces ya digo podéis conseguir cuatro héroes de cinco estrellas o uno con el mismo número de cartas de monstruo y ya veis que la diferencia de prana es bastante tocha ahora bien la duda que ha salido es cómo se obtienen los rangos ese de forma óptima o forma eficiente porque en la fusión mucha gente cree que con dos cinco estrellas al subir a un seis estrellas en la fusión se obtienen más puntos que si hacemos lo de cuatro estrellas y no le falta razón pero ya sabéis que obtenemos más cartas de héroes de rango cinco estrellas que de seis estrellas con el método del farmeo del prana entonces vamos a ver primero una cosa que es esto de aquí y vamos a ir viéndolo con captura vale voy a cambiar un momentito a pantalla completa ya digo no tengo mucho tiempo para editar así que lo hecho todo lo vamos a hacer todo de una no me va a dar tiempo a editar así que vamos a hacer todo de una cuando subimos un tres estrellas con otro tres estrellas perdón cuando fusionamos nos dan 14 puntos en la barra cuando fusionamos un 4 con un 4 nos dan 72 y cuando fusionamos un 5a con un 5a nos dan 107 bien vamos a comprobar si esto es verdad aquí tenemos las capturas que me las ha pasado adri ya que yo ya digo no vengo sin tiempo si veis al fusionar un tres estrellas con un tres estrellas teníamos 932 puntos aquí él tiene 946 así que parece que sí que se cumple que da 14 puntos al fusionar un 3 con un 3 vamos a avanzar rápido con esto ahora un 4 con un 4 de 946 pasamos a 18 y otro 4 con otro 4 de 18 pasamos a 90 parece que sí se mantiene 72 puntos al fusionar cuánto nos damos 5 estrellas con un 5 estrellas que es lo que aparece aquí pues de 90 pasamos a 197 así que parece que sí que es cierto que nos da 107 al fusionar bien una vez ya sabemos todos los valores que hay y hemos comprobado que es cierto bien pues si nos fijamos en la tablita que tengo por aquí preparada básicamente aquí a modo resumen tenemos en 4 estrellas con 4 estrellas nos dan 72 puntos y un 5 con un 5 nos dan 107 es simplemente de forma gráfica lo que teníamos por aquí entonces recordando el vídeo del prana vale nosotros con el mismo número de cartas de monstruo podíamos obtener un héroe de rango a 6 estrellas que es esto de aquí abajo desglosado en fusiones y también podemos obtener con el mismo número de cartas de monstruo 4 héroes rango a 5 estrellas que sería esta de aquí en medio vale entonces para cada rango a de 5 estrellas necesitamos fusionar 2 4 estrellas o lo que es lo mismo 72 veces 72 puntos por 4 héroes de 5 estrellas serían unos 278 puntos de la barrita de fusión vale 288 puntos ahora bien en el proceso para obtener un 6 estrellas necesitaríamos hacer 25 estrellas o lo que es lo mismo dos fusiones de 24 estrellas por lo tanto 72 por 2 serían 144 más los 107 de la fusión luego de esos 25 estrellas rango a resultantes de aquí serían 144 más 107 251 puntitos de la barra de fusión como estáis viendo es mucho más rentable gastar vuestras cartas de monstruo para farmear más prana solamente obteniendo rangos a de 5 estrellas ya lo visteis en el vídeo el farmeo del prana pero no solamente eso sino que muchísimo más rentable porque con el mismo número de cartas de monstruo obtienes prácticamente más héroes de rango a 5 estrellas que héroes de rango a 6 estrellas y obtienes muchos más puntos en la barra de fusión entonces mucho cuidado con esto volvemos ahora a lo que sería la pantalla del juego mucho cuidado con esto porque hay gente que se confunde a la hora de conseguir héroes fusionando pensando que el héroe de 6 estrellas como te da un boost mucho más tocho de una vez piensas que está farmeando muchísimo mejor la barrita de fusión y no es así vale no es así mucho cuidado con esto ahora bien otra de las formas con las que yo juego un poco vale con las que yo hago los rangos s porque mucha gente me lleva preguntando esto un montón de tiempo chicos yo los rangos s los farmeo con los 3 estrellas porque tenéis la misma probabilidad tenéis la misma probabilidad si fusionáis vamos a poner esto con rangos a para ahorrar tiempo tenéis la misma probabilidad si fusionáis un 3 estrellas rango a con otro 3 que un 4 con un 4 que un 5 con un 5 la probabilidad de que te toque un rango s al fusionar es la misma no os enfoquéis todo el rato a fusionar un 5 estrellas con un 5 estrellas pensando que os va a salir ese 6 estrellas rango s siempre que tiene más probabilidad eso no es así vale de hecho la probabilidad que tenía que tienes a la vez fusionar dos rango a da igual el número de estrellas que tenga el rango a la fusión es en torno a un 5 u 8 por ciento porque digo esto porque de todas las formas que intenta calcular el porcentaje a veces me daba un 5 a veces me daba un 8 así que lo he dejado entre un 5 y un 8 por ciento de probabilidad de que te toque ese rango ese al fusionar entonces yo porque lo hago con héroes de 3 estrellas por lo primero de todo gastas muy pocas cartas de monstruo además de tener la misma probabilidad que si fusionas 2 4 estrellas gastas muy pocas cartas de monstruo y es relativamente barato vamos a volver a hacer esto es relativamente barato como decía conseguir héroes de rango a 3 estrellas a la hora de fusionar como veis 15.000 de oro y es muy barato y encima encima si le queréis poner este material para tener un por dos si tenéis un 5 un 8 por ciento lo multiplicáis por dos sería un 10 o un 16 por ciento solamente gastamos tres cristalitos en cambio en cambio si utilizamos una fusión de más rangos nos va a costar más estrellitas veis no perdón nos va a costar más material de fusión y no nos interesa este material de fusión vale este suplemento lo podéis conseguir en la tienda vamos a enseñar un momentito desde donde lo podéis comprar que es con puntos de honor del pvp básicamente y es que la tienda de honor aquí tenéis esto por 50 moneditas vale es lo que te da un por dos en la fusión para obtener un por dos de probabilidades en la fusión de héroes entonces chicos número uno es muchísimo más rentable fusionar héroes de cuatro estrellas para obtener puntos no subáis los rangos a 6 estrellas en la fusión pensando que va a salir el glorioso rango ese o que vais a obtener más puntos lo primero no vais a obtener más puntos ya lo veis aquí y lo segundo lo segundo no tienes más probabilidad de obtener un rango ese por muchas estrellas que tenga el rango a de hecho vas a gastar más recursos y vas a tener la misma probabilidad y encima vas a gastar más material entonces yo mi farmeo es el siguiente yo lo que hago es esto de hecho nunca gasto material de rango ese de fusión siempre lo hago con los rangos ese y listo vale no hago nada solamente hago esto nunca pongo el material pero bueno ya digo yo fusiono así y en la forma más barata de obtener ese ya lo estáis viendo la probabilidad siempre va a estar de tu lado y vas a ahorrar muchísimo muchísimo en carta de monstruo en oro y al fin y al cabo a la larga vas a ahorrar muchísimos materiales que van a hacer posible que tú todos los viernes pueda sacar mucho más prana mucha más barritas de fusión y obviamente muchos más rangos ese sin más chicos me adelantado bastante a la hora de hacer este vídeo disculpar por no haber podido editar más de la cuenta simplemente pues eso he traído la tablita esa que habéis visto antes y nada lo dicho si necesitáis la tablita pues simplemente pasa pausáis el vídeo y con eso pues básicamente ya tenéis la información de los puntos que os dan en la fusión nuevos en el siguiente vídeo espero que os haya servido este para obtener los rangos ese de la forma más eficiente posible y ya digo es una guía totalmente complementaria que podéis aplicar junto con la guía del farmeo de prana definitivo nos vemos en el siguiente vídeo yo soy space ha sido un placer chao chau chau